Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras. Con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible, recurre al fruto amargo, de lo que otros deciden, mientras el tiempo pasa. Y pasan los desfiles y se hacen otras cosas.